que tal amigos sean ustedes bienvenidos a un programa más de un minuto en la historia cruceña en el programa de hoy vamos a hablar de un relato muy bonito extraído del libro que tiene tiempo aquello de mi viejo santa cruz del doctor aquiles gómez coca que nos habla sobre la ciudad de santa cruz de la sierra bonito relato tenemos que tomar en cuenta que este libro el doctor aquiles gómez coca lo realizó lo escribió hace más de 30 años atrás y por lo tanto algunas fechas obviamente se refiere a la época en que él escribe este relato espero que sea de su total agrado vamos a ver la primera parte y el día de mañana concluimos con este relato muy interesante que nos habla de aquella fundación de san lorenzo el real o de la frontera cuando los primeros rayos de sol tocan las hojas y la tierra miles de hombres y mujeres ya están trabajando en las granjas son productores que cuentan con la eficiencia de la tecnología plazón y sus servicios distribuidores exclusivos para bolivia de productos de granjas para aves y ceros corpac llama el teléfono 763 33 33 la ciudad de santa cruz de la sierra día domingo 21 de mayo de 1595 día de la santísima trinidad a cinco leguas de cotoca y el sitio denominado punta de san bartolomé se hizo el traslado de la ciudad de san lorenzo del real de la frontera o de la barranca señalando solares cuadras chacra y los demás que tenían señalado los vecinos de dicha ciudad y luego dicho día el señor gobernador don lorenzo suárez de figueroa juntamente con el cabildo en presencia de los testigos se puso en medio de la dicha plaza donde estaba hincado un palo y dijo que señalaba y señaló dicho palo para rollo y orca de esta ciudad teniendo en la mano un cuchillo y le hincó hondo al rollo para que la justicia de esta ciudad la ejerce y castigue a los malhechores y mandaba y mando que ninguna persona de cualquier calidad y condición que sea lo pueda quitar y quite las penas en el acto de atrás contenida y que se pregone y el dicho cabildo y justicia y regimiento lo aceptaron para en él ejecutar la recta justicia y lo firmaron etcétera etcétera con estos fragmentos de tan solemne acto queremos testificar lo sucedido hace más de 400 años aquí en este mismo sitio a escasos metros de donde hoy nos encontramos en esta misma plaza restos gloriosos de aquellos predios y solares por donde anduvieron personajes de tan magnífica trayectoria como fue el señor gobernador y justicia mayor don lorenzo suárez de figueroa también se relate que al día siguiente de manos del señor gobernador se entrega un estandarte de color carnesí en manos de el alférez mayor y regidor perpetuo de esta ciudad al capitán don gonzalo solí de olguín con todo lo relatado así queda establecida esta ciudad caminante en la misma vera y vecindad del río piray quien en la época y sazón disponía de un pequeño brazo de corrientes temporales y de escasa anchura que los vecinos recién asentados le llamaron el arroyo de pero vélez sitio de litigios posteriores y de encierros arbitrarios de a la postre hicieron que los vecinos en procura de sus escasas aguadas lo trainen abreviando distancia y demarcando desde aquellos días las siete calles tan mentadas que largaban por el antiguo sanjón cercano al rústico templo de la merced después del último asiento de esta noble ciudad a los tres meses el 15 de agosto de 1595 moría en la ciudad de sus ensueños y grandes sacrificios don lorenzo suárez de figueroa ilustre conquistador español nacido en yerena en 1530 hijo de don lucas ponce de león y doña catalina de cabrera y figueroa más tarde desposada en el lejano potosí como podemos ver con toda claridad este acontecimiento marcó las últimas tragedias de los cruceños que siguieron muy de cerca todos estos relatos de la historia pues el viejo cacerío del suto apenas pasaban 34 años de su fundación que daba a muchas leguas de san lorenzo del real que más tarde o más temprano fue absorbido en nombre y población por los descendientes de don yuflo quienes supieron rastrear y ubicarse escalonadamente a través de selva y pampa hasta aposentarse en la mismísima cercanía de esta ciudad que elevó sus tapiales en la vasta llanura del grigotá a falta de documento nos queda la simbología blasonada de nuestro escudo de armas donde podemos ver y admirar tan claras representaciones de una mayor y potenzada cruz donde se acomodan dos cruces más pequeñas de igual color que no es más que toda la tragedia y avatares de este pueblo que ha podido pervivir desafiando a los siglos a los hombres y sus consabidas intrigas de todos los tiempos si bien la historia de santa cruz se presta a muchas interpretaciones e intereses no deben ser a la lógica y las deducciones que podamos sacar leyendo con pausa la resurrección de los hechos concatenados en forma tan peculiar demostrarán al final de los legajos y los años de esta ciudad que hoy venimos a recordar en uno de sus capítulos con el andar de los siglos tuvo que ceder al empuje persistente de los hombres que un día lleno de gloria y esperanza se habían aposentado en el suto y ahora para entendernos en mejor forma ante los hechos y relatos reconozcamos el que san lorenzo el 21 de mayo de 1595 a los 26 años de su nobel existencia tenía la suerte de buscar la unión definitiva con los habitantes de cotoca que no era otra cosa que los restos de hombres venidos desde las cerretas distantes de chiquito y que supieron esperar y tal vez dialogar en procura de sus blasones herencias y prosapias pues por suerte también la historia registra la unión definitiva y última de estas dos ciudades tal vez rivales el 9 de noviembre de 1621 durante la gobernación atinada y voluntariosa de don Ñuflo de la cueva comprendemos que esta fecha de ahora la habíamos saltado en el calendario histórico del acontecer cruceño pero hoy además que repasamos la fundación y traslaciones que tuvo san lorenzo con todos sus enganidos de nombres y caminata debemos tener reconocimiento para esos hidalgos castellanos perseguidores de luceros y menguantes argentadas la edad de comida tradicional todo en un ambiente agradable con naturaleza exuberante donde disfrutará de la compañía de la familia y amigos venga a la casa del camba lo esperamos con los brazos abiertos la casa del camba el verdadero sabor cruceño así como la luz da la claridad que nos permite ver ciertos lugares también puede darnos la claridad para entender más del servicio de energía eléctrica cree es la encargada de llevar la luz hasta su hogar sin embargo le aclaramos que aunque el costo de alumbrado público venga en la misma factura de luz este servicio y la tasa cobrada dependen exclusivamente de la honorable alcaldía municipal por tanto para información acerca del servicio de energía eléctrica de su casa llame a cree y si es para su calle avenida o plaza llame a la alcaldía clarísimo cierto cree 50 años de energía solidaria y y y y y y y y y